El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe Bienvenidos al programa El Sembrador Alimentándonos con Palabras de Fe En cierta ocasión, tres ancianos, llamados amor, riqueza y éxito, iban pasando por las calles del pueblo Al frente de una casa pararon y se sentaron en el andén La señora en la cual ellos se habían sentado al frente salió porque sintió compasión de ellos al verlos El día estaba muy frío Ella abrió la puerta de su casa, los llamó y le preguntó ¿Qué hacen allí? ¿Por qué no siguen a mi casa y se toman un chocolate caliente con un pedazo de pan? Uno de ellos le preguntó a la señora que si su esposo estaba en la casa Ella le dijo que no, que estaba trabajando ¿Pero por qué? ¿Por qué la pregunta? Dijo la señora El anciano le respondió Es que los tres no podemos entrar a la casa Solamente uno de nosotros puede entrar allí Y la decisión la debe tomar usted y su esposo Él es éxito, él es riqueza y yo soy amor Elijan al que quiera, solamente uno puede entrar Bueno, la señora cerró la puerta Esperó a que llegara su esposo Al llegar él, le comentó la situación Mi amor, mira una cosa muy curiosa Estos tres señores que están afuera Uno se llama riqueza, amor y éxito Los invité a que entraran a la casa Pero dijeron que solamente uno podía entrar Elijamos Quien Queremos nosotros que entre a nuestro hogar El señor dijo Mi amor, elijamos a éxito Imagínate Siendo nosotros exitosos Llegaríamos a la cumbre de nuestras carreras Que entre éxito Dijo la señora Amor Más bien ¿Por qué no elegimos a riqueza? Porque con riqueza Nada, nada en la vida Nos podrá faltar Lo tendríamos todo De repente Sale la hija de ellos Y le dice Papá, mamá ¿No será mejor elegir al amor? En nuestra casa nos falta amor Porque Si hay amor Nos vamos a comprender Vamos a tener diálogo Invitemos al amor a nuestra casa Los padres se quedaron pensativos Claro Su hija les hizo caer en la cuenta De que El amor Era lo mejor Salió la señora entonces Ya con la decisión Elegida Llamó a los tres Y le dijo Bueno Hemos decidido Que entre amor A nuestra casa Entró amor Después Entró riqueza Y atrás Entró éxito a la casa Y la señora dijo Espera, espera un momento Me dijiste que Solamente uno podía entrar Porque ahora Entran los tres Dijimos que solo amor El anciano entonces dijo Si hubieran elegido Si hubieran elegido Solo a riqueza Riqueza hubiera entrado A tu casa Si hubieran elegido Éxito Solo éxito Hubiera entrado A tu casa Pero como eligieron amor Detrás del amor Viene la riqueza Detrás del amor Viene el éxito Han elegido bien Eligieron el amor Hermanos Dios es amor Elijamos al amor De los amores Porque detrás de él Vendrá todo Lo que nosotros Necesitamos Pero bien hermanos Desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El sembrador Alimentado Con las palabras De la fe